La lagartija caliente La lagartija macho para copular O como no copule con la lagartija macho ¿Tú has dado lagartija caliente? ¿Tú has dado lagartija caliente? Sí, tú eres lagartija caliente que busca macho para copular Busca pizza rebullente ¿Tienes ventosas en las patas? Sí Mosquita, mosquita Huevada Me encanta la pasta Voy en callejero Papá, yo no la cogí yo No Es verdad No ha cogido la papa, ¿no? No hay radio No me mola No hay radio ¿Tú has visto? Hay radio Estoy perdiendo el bálsamo de mí, ¿vale? ¿Cuánto da? Para mí, voy a decir Todo se lo pierde, pilla Lo mismo verá conmigo A ver, niño, tiene algo Mira Ha metido para arriba Llega súper lejos Yo soy famosa ¿Qué vas a punto para comer? Es llamado Pablo, alias La Lagartija Caliente Con esta lengua como las mosquitas y las arañas Y lo que no son las mosquitas ni las arañas Vamos a ponerlo Pesas Pesas Camarero Venga aquí ¿Qué ponen aquí? José Manuel del Río ¿Qué ponía? José Manuel Oh, nana ¿Cuál es tu nombre? Oh, nana ¿Cuál es tu nombre? Oh, nana ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ah, de decir Johanna es malo, pilla Es envidia Señoras que engullen como perras Señora que son perras Señoras que engullen como perras Uff, he ensinado Ten cuidado te voy a manchar He ensinado por las pastillas He bebido, arcó por las pastillas Estoy escribiendo por las pastillas, en verdad Porque yo Y ahora no tengo Bueno, para esto ya, ¿no? Pero nada, que no saben cuándo para Marujita Díaz El video se lo tiene que subir El de...